Bueno, acá vengo con mi grupo ahorita y pues, no sé, yo siempre, a veces que hago mi limpieza, a veces que no y pues. Fijate que el chino estaba diciendo, como nosotros venimos a quitar el pelo de la malena, está todo suco, todo suco tiene ahí adentro, estaba diciendo él. Que quiere ver si hay alguien que le ayude y se hace limpieza, que no sé qué. La otra vez me dijo que iba a pagar una muchacha para que le limpiara ahí adentro. Las ventanas dijimos. Ajá, pero no lo he hecho. Entonces él. Y pues, fíjate que siempre he necesitado de alguna mujer que me va a robar. Pero vos tenés que estar fijo ahí o por rato? Pues fíjate que no es mucho. A veces que yo lo hago, pero a veces que me levanto ya muy tarde, solo me baño, me cambio y me voy chingada para mi trabajo. Ajá. Bien, a veces que ella se hace limpieza. A veces, pero mujer es mujer, va a vos, tiene que hacer limpieza. O sea, una mujer, ni modo que a veces hago yo limpieza. A veces que hago yo limpieza, ella le atrapé a veces. Yo en mi cuarto, yo en mi cuarto lo mantengo bien ordenado. Mira un par de zapatos que están así. O sea, mi ropero es como tipo closet. Mira vos tiene pachara, el otro tiene como zapatera. Ajá. Yo llego, mira vos, agarro mi zapato, ahí estás, estás, los limpio, los seco y... A guardarlo, ¿verdad? Los niños a veces llegan y dicen, hey, 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 ahí está el vórtico. Tienen un canasto así grande. Ahí está, o sea, ya prendieron, vienen ellos, les quitan su ropa, pum, agarran su ropa. Que se van a poner, se van a bañar, se cambian, pum, pum, pum. Todo ordenadito. Porque, o sea, hay que enseñarles a los patojos de pequeños a ser ordenados. Ajá. Porque si no, se vuelven desordenados. Sí. Entonces, vos estás solo, yo considero que vos te levantas, solo te levantas, gracias a Dios, y vamos a arreglar la cama, me baño, me cambio, y mi ropa ahí. A mí me hace favor de me la lavo, una tarde la lavo, guau. Pero ahorita quieres, ¿quién crees que te va a ayudar? Pues, no sé, yo voy a ir a agarrar un poquito. Vamos, pues te vamos a ayudar nosotros. Ok, gracias. Para poder terminar ahí, pues vamos. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Bueno, por. Ahí está, lo estoy quedando atrás. Pero allá adentro, vos chino. Ah, sí. ¿Cuál? El otro no, vos chino. No, está alquilado. Está alquilado. Que chino, no haya quitado la armonia que compró. No, o sea, está dedicando a la compra. No. ¿De qué? Este fue regalo. Al chino solo el cargador le quedó. 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 Ah. Y ya lleva como tres cargadores que le quedan de los teléfonos que quieren. Ya no encontraron tu teléfono. Ya no, hombre. Ya no, hombre. No necesitas todo. Solo le quedan chino, mira. Ah, las cajas, va. Sí. Chino, pero ahí venden más el... O chino, pero fíjate que ese no le funcionó. Yo compré uno para mi nene de esas. Y fíjate que solo lo botaron. ¿Y ya no sirve? Yo no, ya no. ¿Ya no? Bueno, este, yo eso no lo botaba. Yo no he preguntado, yo no he preguntado, pero si, si vos querés. Tienes trajetos a los papás. ¿Puedes preguntarnos? Aquí te vas a tardar. ¿Y lo arreglas? O si no, compras otro sin carros. Ahorita quiero comprar uno de esos que le llaman... Un son muy brillante. Honor. Algo así. Ah, sí. Es como el que tiene el logo. Esas marcas son Nor. Nor o... Honor. Honor. Ya necesitamos otra compañía. Sí, sí. Es que las paredes se llenan de teta de araña. Va chido. Sí. Pues chido, no tienes tanto cargador que nada más de eso. No estás sirviendo, ¿verdad? Guajame. Tienes como cuatro o cinco cargadores. Todo el modo, el teléfono que compré. Si no tienes que traer cargador. Llévatelo ahí. La chido tiene un buen corazón. ¿Cuántos chilos? De verdad que no me he dicho nada. Realmente mi chido va a buscarlo. Guajame. Cuidado, chido. La chido. La chido. ¿Qué haces, chido? Mi casaca. Vos vivís, yo me he dado cuenta que yo estaba viendo la casa, la sede, allá está rajada. Está rajada. Está rajada. Está rajada. Allá está rajada. Vos, mi casa se hace una parte también. ¿Pero por qué se está bajando la parte? La parte no sé. La parte de la casa de allá donde nosotros, no. Es que lo que pasa es que dice que ya hace un... No tiene varios días, hace un temblor bien fuerte. ¿Al domingo, pa? ¿Pasado? ¿Al domingo? ¿A las seis de la mañana pasó? No. 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 Yo solo sentí que hizo así. Mira vos. Mi chido. ¿Qué pasó? Dos veces venía así. Fue. ¿Qué pasó? Que le gusta el tacocino. Este, este, este cuento. Ah, como huele a orígenes de ratón. Ah, como huele. Para chino. ¿De qué? El riloso. Huele a orígenes de ratón. ¿Qué haces ahí ratón? ¿Qué haces ahí ratón? Ay, ¿y eso? No tenga pena chino, cuando quiera yo les puedo hacer el favor de venirle a limpiar su casita. Ay, gracias chino. Gracias chino, gracias chino. Por ser. No tenga pena. Por tener el buen corazón y hacer una comida con mi persona. Gracias. Dígame. Un beso de pizza. Mirá, mi sombrero es todo. Yo lo tengo. Ya lo hice para trabajar. Está bien. Está bueno. Allá donde yo me comprobé mis sombreros, chicos. Bueno, sombreros, pero... No tenía que gastar. Me quería comprar, pero uno me quedó de... Mirar el narco. Sí, yo era narco. Ajá. ¿Qué por favor? Este me va a soplar. No, este es de su óculo, ve. Tú me la emprestaba, cuate. Ah, sí, yo la empresté. Esta vez. Un trafico a uno. Me iba a llevar. Un trafico a uno. A mí me duece, pero... El pato sí le va. Pero ya van a limpiar su ropero, de chino, con un trafico, mire. Puro trocheneguer, por ser. Ya. Ya la chacha. Y hay que limpiarlas los espejos también. Si, no le digo que hay un trapo. Limpiarlas con asistín. ¿Con asistín? Vieras que tal ya queda el espejo cuando le echas asistín. Si no, se le va a meter a comer a su ropero chino. Tiene que tener cuidado. La polía, la mamá. Ay Dios, así ve, se lo come. Aquí quiere limpiar los espejitos, miren. Mira, Gerson, así te decía. Ah, vos cuatro le dices, Gerson, mira. Así, a ti quiere, así, mira, Gerson, mira. Con lo de la luz de tu casa. Ese va a salir otra vez limpiado el ropero, ¿sí? Fíjate que este es un reno y lo vino a hacer, pero mi respeto al señor para trabajarlo. No sabe trabajar. Ese también quiere limpiar, mire cómo está. Lástima que no hay un trapo. No, es que eso ya. Tiempo estoy por decirle, déjame que me preste un cuento que tiene él con aire, para soplar todo aquí. Pero no, chino, más polvo vas a levantar. Aquí, mira, aquí quiere así, mira chino. Aquí, saca la basura con la mano, mira. ¿Chino? Mira pues, una esponja, así por mitad con un cuchillo o con una tijera, a modo de hacerle cabales en graditas, y le pasas así, mira. Yo limpio y miras qué caída queda. Pero tengo que sacar los vidrios. Así, esto se puede sacar. Miren, para que más... Y esto lo puedes sacar vos. Eso sí no, güey. ¿Por qué? Así como se mueve, así se saca. Sí, es cierto. Eso no salía ya. Si yo desarmó el ventano. Mira, estamos al mismo tiempo. La misma cosa, mira chino. Este lo haces para acá. O sea, este solo se sube para arriba, mira. Mira. Ahí viene para acá, ¿verdad? Pero no sale. ¿Cómo no? Sí. ¿Esto no lo sale o no lo sale? ¿Sacalo, güey? Sí. No, no. Quedan a dar una técnica o no. Alguien que pueda entrar. No hombre, esto solo se puede ir por aquí afuera. Ah, por aquí afuera. Por aquí afuera, no. Porque para allá no pasa. Mira chino. Mami, soy tú aquí. Mira, y ahí lo llevamos, lo lavamos, mira chino. Queda calidad. Lo lavamos así. De repente vamos a venir otra vez más contentos, chino. Gracias chino. Que quede brilloso como nuevo, ¿sabes? Para carajo. ¿Para carajo? ¿Para carajo? ¿Para carajo? ¿Para carajo? ¿Para carajo? ¿Para carajo? Yo trabajo con Rolando por eso, pero el cuate. Vaya chino, entonces ya sabes como limpias tus ventanas. Ah, eso. Así se hace. Vamos a retirar a 15. Ok, ahí queda. Yo ahí quedé. ¿Para carajo? ¿Para carajo? ¿Para carajo? ¿Para carajo? ¿Para carajo? A 15 la porción. No quiero. No quiero. Cierre con la comida. ¿Para la comida? No sé. ¿Para carajo? Yo por qué desayuné yo. No angreche y no quince. No haga que... Diga que me haga uno, pero que le eche picante. Pues cabecho. ¿Esto también ha sido? Gracias, Rita. Pero le falta el caballo. Pero le falta la lengua. ¿Esto también? ¿Esto aquí? Sí, me dijo. Pero ahora lo he embarazado. Que estás cansando. Para eso es para que no le entren los sacudos. Ahí está, mira. Te embarazado. Y dice que no se puede salvar la ventana. Te embarazado, solo abrí las canillas. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Hoy ya que me diste la tinta. Ahí está tu nene. Después te voy a hacer tu ñaña. No, hombre. Venía y recibí el nene luego porque sos. De verdad, no. Vale, no. Vamos a sacar el nene. ¿Qué sale? No, no. ¿Qué, vos? Qué bonita. A ver. No. Ahora sí, la vayas. Se está mal. Ya claro. Para acá, ya. Uy, 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 uy. Oye, uy, uy, uy. Se van a desportar. No jajaja, yo te hago. Voy, voy, voy. Voy, voy. Voy a pase. Voy, por el galo. Palgado, estamos llevados. Alguien se le van a la homenaje. Alguien que haces. ¿Qué vas a hacer, conmigo? ¿éllas, conmigo? Sí. Ya vayó, ya vayó. Ya vayó. Tengo mío en el aquímbro. Dos. ¿Qué sin tanta casaca o te quería golpear? Esta mi espelio. No vengan. Bien, vos te querías quebrar. En esa ocasión no roban nada todo. No hay autisímbolo y nada. No padre, te quería golpear. Bueno, entonces nosotros nos vamos a retirar. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!